Fue clave para el título del bicampeonato nacional. Se ganó a la hinchada con goles y buenos rendimientos. Tiene un valor monetario de 650 mil euros, pero ahora le podría decir adiós al club ante las constantes faltas de oportunidades. Hablamos de Pablo Lavandeira. Habiendo jugado uno de sus peores partidos frente al Sport One Gallo en condición de visita a lo largo de su estadía en el cuadro íntimo, el popular cocinero no la viene pasando nada bien en el esquema de juego de Guillermo Salas. Y es que ante la gran cantidad de variantes que existen en ofensiva en esa temporada, perdió un lugar en el once titular, al margen de que su presencia, tanto dentro como fuera del campo de juego, fue vital para alzar el trofeo de la Liga 1 2022. Es básicamente por dichos motivos que la alternativa de irse prestado en un futuro cercano para conseguir mayor continuidad en un equipo de la capital o de provincia está tomando más sentido en estas últimas horas. No perdamos de vista que el volante nacido en Uruguay gusta en varios clubes, por lo que es muy seguro que propuestas interesantes no le falten. Ante la ausencia de Brian Reina en la incontrastable, no demostró el nivel que se le conocía, así que desde dicho encuentro viene siendo muy cuestionado y en cualquier momento podría perder aún más lugar en la idea del comando técnico. En el pasado quedaron esos pensamientos de la prensa deportiva nacional y de la hinchada en general, en que Pablo Lavandeira debió ser convocado a la selección peruana, con rendimientos muy por encima de lo esperado, con goles recontra decisivos en momentos clave de la temporada y con enormes luces de que ya estaba listo para ser parte del equipo de todos. No había ninguna duda que merecía su chance, aunque al parecer nunca fue aprovechado del todo, y ahora la situación ha cambiado claramente en su contra. Con un total de 35 partidos disputados en la Liga 1 de la temporada anterior, 11 goles, 10 asistencias y habiendo sido uno de los jugadores más revulsivos de la desastrosa Copa Libertadores de América, el volante se ganó el cariño del pueblo blanqueazul a pesar de su pasado en universitario de deportes y hoy sorprenden demasía el nivel mostrado cuando recién estamos en los primeros partidos del torneo de apertura. Lo ideal sería que pueda aprovechar estos encuentros pendientes para recuperar su mejor versión y si es que Brian Reina aún no está listo para volver al equipo titular, pues con mucha más razón aún, porque solo de esa manera podrá confirmar que su presencia en el plantel sigue siendo muy importante para el técnico. En la volante es muy complicado que se gane un lugar fijo, ya que con las presencias de Jairo Concha, Andrés Andrade y Cristian Cueva podríamos estar ante uno de los mediocampos más competitivos de toda la Liga 1. Lo concreto por el momento es que no se han conocido mayores ofertas concretas por los servicios del uruguayo nacionalizado peruano, así que lo más probable es que continúe luchando por un lugar en el equipo y sobre todo ganando más confianza ahora que la Copa Libertadores de América se encuentra a la vuelta de la esquina y es un objetivo primordial para todos. Teniendo dos torneos al frente y evaluando la importancia que tiene cada uno de acuerdo a los objetivos trazados para este año, es de suma relevancia que la gran mayoría de los jugadores se encuentren a pleno para cuando se les necesite, de lo contrario podrían ir perdiendo mucho más terreno al de ahora. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Pablo Lavandeira recupere su mejor versión en Alianza Lima y lo podemos volver a ver brillar como en la temporada anterior?